¡Gracias! Yo creo que sí Nada más con que nos tengan aquí unos tamales Siempre quiere comer en todos los programas Te prometemos que para la próxima vez que vengas vas a tener aquí Programa La Licuadora ¿En qué horario lo puede ver nuestro público y su público, por supuesto? Siete de la tarde, no se lo pierdan todos los días de lunes a viernes Siete de la tarde, TV Neboleón La licuadora, no la lavadora La licuadora, también para que nos sigan en las redes sociales Arroba la licuadora TV Arroba licuadora TV Y en Facebook como licuadora oficial O también en nuestras cuentas personales Yo estoy Lili Marroquín en todas Arroba Lili Marroquín Lili Marroquín en Facebook y también en Instagram Entonces no batallos Y Facebook me buscan como Loco Espacio HDZ Hernández abreviado y en Twitter es Pepillo-HDZ Y me pueden encontrar en redes sociales Y en el Fotolog El Fotolog, también en chat Moxito Ahí en Latin Chat me encuentro como Barbie Como Barbie Tonto Muy bien Y también las redes sociales del Gordo del Otro Así es, el Gordo del Otro en Facebook nos pueden encontrar También en la página oficial www.elgordelotro.com O nuestros teléfonos 83-94-67-94 O terminación 95 Para contrataciones ya tenemos lista la agenda de diciembre Para que nos hable Así es, despedidas Baby shower, cumpleaños Así que aproveche Gracias por la invitación Gracias por invitarnos Gracias, gracias Oye, a ver cuándo van a la licuadora también Sí, también Estaría padre ¿El sábado vamos? También De hecho, voy a decir que cuándo va este, pero el chulo El chulo si va, lo vamos a invitar El chulo El chulo Que puedan ahí con mucho gusto, son bienvenidos Sí, padrísimo estaría Muchísimas gracias Y ahorita les marcamos a los ganadores Están trayendo las llamadas de los Las llamadas a ustedes les marcamos, va a los ganadores de los discos Así es Muy bien Vamos a despedir con el grupo Banda AXA, gracias Gracias, muchachos Gracias Excelente, muchachito Bye Las voces en mi cabeza se repiten sin cesar De a mi cuenta sin mi corazón, sin duda Cuatro paredes me detienen a soñar Y solo algo me mantiene Las paredes gritan, mi corazón palpita Sueño en las noches con tu mirada Cambia mi mundo gris Es el frío que falta en mí Mi ángel de rescate Mi ángel de rescate Los días pasan volando las rayas del calendario Cada vez son más Cada vez son más Ese sueño en las noches con tu mirada Ese sueño que en las noches me afliga Y desde entonces le pido a Dios me perdone Las paredes gritan Las paredes gritan, mi corazón palpita Sueño en las noches con tu mirada Cambia mi mundo gris Es el frío que falta en mí Mi ángel de rescate Mi ángel de rescate Las paredes gritan, mi corazón palpita Mi ángel de rescate Mi ángel de rescate Suena en las noches con tu mirada Cambia mi mundo gris Es el frío que falta en mí Mi ángel de rescate ¿Qué tal amigos? Todos los domingos... Gracias. Gracias.